Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que es hermético por excelencia, que son los presagios y las señales del destino. ¿Qué son los presagios? Bueno, los presagios son hechos de escasa importancia en nuestras vidas, son hechos menores, pero que se encuentran en relación analógica con hechos de mayor importancia en nuestras vidas. Según la máxima hermética de que lo pequeño es como lo grande. Bueno, esta relación es analógica. Generalmente el hecho menor se presenta antes y puede funcionar como anuncio del hecho mayor, el hecho más importante para nuestra vida. Entonces lo llamamos presagio. Pero a veces ambos hechos son sincrónicos, ocurren al mismo tiempo. Entonces lo llamamos señales. Esta es la diferencia entre presagios y señales. Básicamente los presagios son señales también, pero se presentan antes del hecho importante. Entonces lo podemos considerar un anuncio, un presagio. No hay una relación de causa y efecto entre el hecho precursor y el hecho sucesor. Cuando hablamos de relación analógica, estamos precisamente hablando de hermetismo. No estamos hablando de la relación de causa y efecto que conoce la ciencia. Lo que ocurre es que ambos responden a un mismo patrón que está operando en ese momento. Si yo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo en el jardín de mi casa hay un árbol que durante mucho tiempo estuvo reseco, sin florecer, y de pronto vemos que florece y da fruto, eso puede ser presagio de algo. Podría ser que voy a tener un hijo. Ese florecimiento, esa fructificación del árbol reseco, responde a un patrón que está presente en mi vida en ese momento y que está presagiando que yo también voy a fructificar. Por supuesto, no significa esto que la fructificación del árbol cause, que provoque que yo tenga un hijo. Por supuesto, nadie piensa eso, ¿cierto? Sino que ambos sucesos responden a un patrón que está presente en mi vida en ese momento. Vamos a dar otro ejemplo. Cuando hablamos de presagios colectivos, la aparición de un cometa muchas veces se sincroniza con un cambio importante en la política en los países donde se observa. Generalmente se lo asocia con la muerte de reyes, con guerras. Y a veces vemos que los escépticos dicen no, ustedes creen que el cometa provoca una guerra, pero el cometa no sale ningún rayo y nosotros vamos a demostrarles que no sale ningún rayo del cometa porque está a tal distancia. No, nosotros no creemos que el cometa provoque nada. Los armetistas no tenemos ese pensamiento chato y materialista de que todo funciona mediante palancas y que el cometa de algún modo envía un rayo e influye sobre la vida de un rey y lo mata. No, no creemos eso. Quienes creen eso son los escépticos y nos atribuyen esa tosquedad de pensamiento a los armetistas. Nosotros lo que creemos es que hay una analogía entre ambos sucesos que se da una sincronicidad acausal que ambos sucesos responden a un mismo patrón presente en la realidad en ese momento. Entonces hay una relación analógica, no hay una relación de causa y efecto entre los hechos precursores o presagios y los hechos sucesores que son aquello presagiado. Ahora bien, ¿cómo reconocer un presagio o una señal? No podemos andar buscando cualquier suceso y decir, a ver, ¿será esto una señal? No, no. El presagio es un hecho inusual. No debemos salir a buscarlo porque se presenta solo ante nosotros. Llama nuestra atención por su carácter inusual. Así que no tenemos nosotros, no debemos contar baldosas ni evitar sus uniones porque eso no presagia nada. Eso solo sirve para obsesionarnos. No es así como funciona la realidad. Nosotros debemos vivir de manera espontánea y despreocupada. Pero si yo estoy nadando en el mar, como me ocurrió hace cosa de un mes, y de pronto salta un pez volador y recorre 30 metros sobre la superficie del mar, algo que yo no vi nunca, para mí es totalmente inusual eso. Un pez sale y vuela paralelo a la superficie del mar durante 30 metros. Eso es algo inusual para mí y eso debe presagiar algo. Generalmente uno lo reconoce después, en un momento simplemente lo mira y dice ¡Uy, guau, qué pasó con este pez! Pero más tarde, unas horas más tarde, uno lo piensa y dice esto puede presagiar algo porque es algo inusual. Así que ahí tenemos un parámetro para reconocer los presagios. Son hechos que se salen de lo corriente. Ahora bien, ¿cómo interpretar estos hechos simbólicos? ¿Cómo interpretar el simbolismo de estos hechos? Bueno, aquí la vieja superstición viene en nuestra ayuda, porque a lo largo de generaciones se han ido codificando, se han ido estableciendo, se han ido codificando estos signos y estableciendo el valor simbólico de estos signos del destino. La experiencia de generaciones ha ido acuñando refranes populares que son los que nos indican el significado de lo que acabamos de vivir. Nosotros debemos recurrir a los refranes populares cuando nuestra propia intuición no nos revela el significado simbólico de lo que acabamos de vivir. Vamos a un ejemplo. Estoy sirviendo un vino tinto y se me derrama sobre el mantel blanco. Eso puede ser un presagio bueno o mal. Yo en principio no acertaba a descifrar el significado, porque digo, bueno, a ver, esto parece sangre, podría ser un mal presagio, no sé si. Así uno lo interpretaría si no recurre a la superstición, si no recurre al refrán popular. Pero si vamos al refranero, vamos a ver que hay un refrán que dice Derramar vino, buen desatino. Por lo tanto, es algo bueno. Y vemos que significa alegría derramar vino, nada más. Así que los refranes nos dan una guía sobre cómo interpretar los presagios y las señales del destino. Bueno, ahora vamos a dar en esta charla algunos principios orientadores para que todos podamos, de algún modo, leer leer estos sucesos y poder tener una interpretación de ellos. En primer lugar, vamos a decir que un presagio es más fuerte al comienzo de un sitio. La vida se organiza en ciclos. Nosotros decimos que vivimos en el año 2017 y cuando viene el primero de año, ese día los presagios son muy importantes. ¿Por qué? Por la máxima hermética que acabamos de decir. Lo pequeño es como lo grande. Bueno, el primer día del año es como un año en pequeño. Entonces, ese primer día, lo que ocurre, funciona como presagio para el resto del año. Y no solo el primero de año, la víspera del primer año también, porque generalmente uno celebra el primero de año la víspera, la noche vieja. Entonces, la fiesta de año nuevo se celebra la divíspera. Entonces, la víspera o el primero de año son momentos muy importantes. Yo creo que en España y en Europa en general, el primero de año no debe ser tan importante como para nosotros los habitantes del hemisferio sur. Porque nosotros aquí en la Argentina organizamos nuestras vidas realmente de un año calendario al otro. Porque para Navidad y primero de año ya estamos de vacaciones. Las clases de los chicos que van a la escuela se inician en marzo y terminan en diciembre. Entonces, el año calendario organiza nuestras vidas. La actividad judicial se suspende en enero. Los maestros tienen vacaciones en enero. Es decir que el mes de enero para nosotros es el mes de las vacaciones. Durante todo ese mes es como un pequeño ciclo esas vacaciones. Ese mes es el que inaugura el año. Mientras que vosotros los españoles o la gente del hemisferio norte no organiza su actividad por el año calendario, ¿no? Sino que para ustedes el año laboral se inicia en septiembre, después de las vacaciones agosto. Entonces, el primero de año es menos fuerte para ustedes que para nosotros el presagio en el primero de año. Pero hay otros comienzos de ciclo también. El primer día de trabajo o el día del casamiento. Todos son ciclos cuyo primer día o la víspera los pequeños sucesos que se presentan ahí tienen una importancia simbólica muy grande. De modo que nosotros cuando queremos interpretar las señales del destino debemos prestar atención, más atención aquellas que se presentan al comienzo de un ciclo. No busquemos tanto en un día cualquiera. Al comienzo del ciclo son más fuertes los presagios. Ese es uno de los parámetros que tenemos para saber a dónde tenemos que enfocar nuestra mirada. El otro es, el que acabamos de decir, el hecho de que el presagio solito viene a llamar nuestra atención por su carácter inusual. Otro de los parámetros que podemos tener presentes es el de los viajes. Un viaje es una vida en pequeño. Algún escritor, no recuerdo ahora qué escritor, dijo que el viaje es una vida en pequeño y durante un viaje se condensan los acontecimientos. Hay una alta condensación, hay una alta densidad de los acontecimientos en los viajes. Entonces, un hecho ocurrido en el transcurso de un viaje tiene un alto valor premonitorio por esa misma condensación que existe durante un viaje. Entonces, lo que ocurre, un hecho inusual ocurrido durante un viaje simboliza lo que va a ocurrir en los meses siguientes durante el tramo de destino más próximo. Como una señal que nos marca un tramo de la ruta, de la ruta de nuestras vidas. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los presagios es que hay un criptograma. Es decir, los presagios forman parte de un criptograma. Las señales del destino no significan lo mismo para todas las personas. Cada individuo tiene un criptograma particular. Por ejemplo, para los japoneses el cuatro es el número de la mala suerte. Y esto es así porque en Japón la palabra cuatro se pronuncia igual que la palabra muerte. Entonces, esa coincidencia fonética ha hecho que para los japoneses el cuatro sea de mala suerte. Entonces, resulta que los japoneses cuando hay el cumpleaños, por ejemplo, nunca le regalan cuatro regalos, sino que le regalan tres cosas o cinco cosas, pero nunca cuatro porque es mala suerte. Otra superstición japonesa tiene que ver con el número 43 en las salas de maternidad. En Japón no existe la sala, la habitación número 43 porque el 43 se pronuncia exactamente igual que la expresión nacimiento muerto. entonces, claro, nadie quiere una habitación cuando se trata de una maternidad que tenga ese nombre. Por lo tanto, ellos la evitan y directamente no ponen la sala número 43. Ahora bien, esta superstición funciona así en Japón. Para nosotros el cuatro no es un número de la mala suerte. Para los mapuches, por ejemplo, los indígenas del sur de la Argentina y de Chile, el cuatro es el número fundamental de su cosmogonía. Mi mujer ha nacido un día cuatro para ella es el número de la buena suerte. Generalmente para todos nosotros el día de nuestro nacimiento el número de día generalmente es un día de buena suerte. Yo nací, por ejemplo, un día 30 de marzo que es un 30 del 3. Entonces, el 3 yo he visto que el 3 y sus múltiplos generalmente me dan suerte a mí. La persona que nació un día 13 el 13 es de buena suerte para esas personas, por más que en la superstición general se diga que sea de mala suerte. Pero en Japón no es de mala suerte el 13, es el 4. Así que tenemos que observar cuál es el criptograma, tenemos que ir desentrañando cómo nos habla el destino a cada uno de nosotros, porque si bien hay algunos significados generales de las señales del destino de estos signos, cada persona tiene un matiz distinto. Se dice, por ejemplo, que los caracoles de mar a alguna persona le pueden significar, por ejemplo, esos caracoles que vienen con esas salientes que recuerdan así las vértebras, la columna de la vertebral de una persona, el encuentro de esos caracoles con salientes puede simbolizar el pinzamiento de la columna vertebral de esa persona, por ejemplo. Podría ser, esto podría ocurrir a alguien, pero no es un sentido tan general. Yo que de pequeño voy a una casita a orillas del mar y junto caracoles de que soy chico, entonces para mí no puede significar eso porque es algo que en mi vida tiene otro sentido, es algo en realidad habitual y es algo que me gusta hacer. Eso ahora lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito del código simbólico. No podemos dar una significación de cada uno de los símbolos, primero porque los símbolos son multiformes, no siempre son iguales, hay situaciones nuevas en las cuales uno no tiene una experiencia previa y para interpretarlas se requiere pues poner un poquito en juego el talento simbólico, se requiere un poquito la experiencia también, uno no sabe lo que significa hasta que no lo ha vivido, pero sí hay otros símbolos que se repiten y forman un código simbólico del cual vamos a dar solamente aquí, pues no tenemos tiempo suficiente para extendernos demasiado sobre el tema, pero vamos a dar algunos pequeños, algunos principios orientadores y significados del código simbólico de las señales y presagios. todo lo que es juvenil, todo lo que es naciente es de buen augurio, si nosotros vemos niños, si nosotros vemos cachorros, flores, brotes, todo eso es de buen augurio, mientras que todo lo que es senil, todo lo que está muerto es de mal augurio, si nosotros vemos por ejemplo peces muertos, eso no es un buen augurio, así que lo juvenil y lo naciente es bueno, augura buenas cosas, lo senil, lo muerto, es de mal augurio. Los frutos anuncian logros, sobre todo si son grandes. ¿Qué ocurre? Antes de seguir con esto yo quiero aclarar que el código simbólico funciona igual para los presagios que para los sueños. Cuando yo estoy viendo esto, yo a veces consulto los libros de interpretación de los sueños, donde me dicen que soñar con tal cosa, soñar con un fruto puede significar tal cosa. Los presagios, las señales del destino son como sueños despiertos, tienen el mismo código simbólico, comparten el mismo código simbólico con los sueños, pero en el caso particular de los presagios, yo prefiero no prestar atención a los sueños en el sentido de interpretarlos como presagios. ¿Por qué? Porque los sueños mezclan recuerdos, mezclan pensamientos nuestros y es muy difícil aislar un presagio dentro de tantas imágenes y tantas situaciones que vemos en los sueños, no podemos aislarlo. Entonces, yo no me pongo dentro, me digo, uy, soñé con tal cosa, no, no, porque los sueños generalmente es una función del pensamiento que ya la describió Freud en su momento y cuando algún presagio, cuando alguna percepción del futuro, especialmente cuando es una percepción simbólica del futuro, se mezcla dentro de un sueño, no podemos aislarla. Por lo tanto, es mucho más fácil prestar atención a los presagios que ocurren en nuestra vida despierta porque estos podemos reconocerlos con un poco de entrenamiento viendo su carácter inusual. Pero el código simbólico es el mismo. Por eso aquí cuando yo estoy dándoles algunos tips, algunos pequeños principios orientadores del código simbólico, vale también para los sueños, por cierto. Entonces decíamos que los frutos anuncian logros, que los animales rastreros, rata, cucarachas, todo ese tipo de insectos o animales rastreros, finalmente son de mal presagio. Que el escenario donde transcurre el momento de riqueza simbólica es importante también. Si el escenario es de buen tiempo con cielo azul es de buen presagio. Por el contrario, el tiempo tormentoso es de mal presagio y lo vemos en todas las tragedias, en las películas de terror, el autor siempre pone un tiempo tormentoso porque ya intuimos que ese es el momento que se producen las tragedias, por la tormenta. Mientras que en la realidad a veces, por supuesto, las tragedias se pueden producir con buen tiempo. Pero en el código simbólico, en el hecho precursor, el buen tiempo es importante. Para no perderse en la selva de símbolos, otro principio orientador que podemos dar y que es muy importante es cómo nos sentimos nosotros durante el hecho precursor. Eso nos va a decir a nosotros si va a ser bueno o malo. Es decir, si nosotros hemos sentido una sensación muy agradable durante el hecho simbólico, el hecho presagiado también va a ser agradable. Cuanto más agradable es el hecho precursor, cuanto más agradable es el presagio, es la sensación nuestra durante el presagio, la sensación íntima que tenemos, si sentimos alegría, si sentimos una sorpresa, tanto más agradable va a ser el hecho presagiado. Por el contrario, si tenemos una sensación desagradable durante el hecho precursor, igualmente va a ser penoso el hecho presagiado. Así que tenemos que prestar atención a cómo nos sentimos nosotros. Bueno, dicho esto, hay algunas hay algunos símbolos que se repiten, por ejemplo, a ver, analicemos el gato negro, el típico símbolo. En realidad, el gato negro en sí no presagia nada, hay que ver la actitud y la situación en que se produce la aparición del gato negro. Si nosotros estamos vamos caminando y el gato negro se nos cruza por delante, ese cruce se puede asimilar a una barrera, se nos cruza por delante como una barrera. Entonces, es como un obstáculo y todo lo que sea un obstáculo, todo lo que son barreras, significan dificultades. Por el contrario, cuando el gato negro camina al lado nuestro, en nuestro mismo sentido, eso es buena suerte porque es como la suerte va en el mismo sentido de nosotros, es como tener viento a favor como si estuviéramos navegando y estuviéramos el viento a favor. Un gato negro que camina junto a nosotros espontáneamente, sabemos que los gatos no son como los perros que se ponen a seguir, el gato siempre va por su cuenta, es justamente uno de los problemas que tiene la gente que tiene gato como mascota, que el gato nunca lo acompaña a uno caminando como hace el perro. Entonces, esa independencia del gato hace que tengamos que prestar atención a cómo se nos aparece. El principio de la barrera, el principio de la barrera que se asimila a un obstáculo, es un principio general y no tiene por qué referirse solamente al gato. Me ocurrió a mí una vez yendo en un viaje en tren que cayó un árbol, había un tronco muy grande caído sobre la vía, el tren tuvo que parar, no había manera de apartar el árbol porque era un árbol muy pesado y hubo que esperar más de una hora que llegara alguien con unas motosierras a cortar el tronco y así poder apartarlo del camino al tren. Eso nos provocó una demora de más de una hora y desde el punto de vista simbólico ese suceso como cualquier corte de ruta significa simboliza una dificultad. Mientras que cuando nosotros hacemos un recorrido sin que ninguna barrera nos impida nuestro camino eso es bueno. Algunas otras tips que podemos dar los peces los peces son buen augurio si los vemos nadando en aguas claras malos si vemos peces podridos o muertos cuando pescamos pescar un pez grande significa ni más ni menos que ganar dinero cuando lo que sale es morralla peces muy pequeños significa miseria dificultades económicas a mí me ocurrió una vez en mi actividad yo soy abogado un año para mí la pesca es importante porque yo suelo veranear junto al mar y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el mar suele ser pesagios importantes para mí en una ocasión fuimos a pescar creo que era un primero de año incluso fuimos a pescar con mi hijo mi cuñado mi sobrino y llamó la atención la facilidad como que salían los peces nosotros tirábamos la caña echábamos el anzuelo al mar y no bien caía el anzuelo ya picaba un pez era una cosa muy extraña levantábamos un poco con risa teníamos dos anzuelos en la caña y salían los dos dos peces de a dos salían los peces tanto mi hijo como mi sobrino mi cuñado llenamos en una hora llenamos un balde entero de peces cosa que no es habitual en el tipo de pesca que hacemos nosotros uno a veces está una hora sin sacar o sacando esos peces aquí llenamos un balde entero bueno ese año apenas volví yo a Buenos Aires para reanudar mi actividad profesional fue el año en que el gobierno argentino atrapó dejó atrapados los dólares los depósitos en dólares de los ahorristas y no permitía retirarlos entonces yo como abogado recibí muchísimas peticiones de clientes y de gente desconocida que no sé se corrió la boca había un abogado que estaba haciendo amparos para recuperar los dólares depositados y empezaba a llamarme gente en una semana me redacté como 40 demandas mientras estaba redactando una demanda de amparos me llamaba otra persona desconocida y me decía mira yo tengo 100.150.000 dólares atrapados en el banco necesito que alguien bueno yo cuando empezaron a llamarme y a venir los clientes gente desconocida yo dije pero esto se está pareciendo a la pesca que hice hace un mes cuando los peces yo tiraba la caña y salían enseguida los peces y era así porque contrariamente a todos los procedimientos judiciales que todos sabemos que demoran años estos procedimientos de amparo en la primera resolución después ordenaba que fuéramos al banco a retirar los dólares es decir que para mí era genial porque no tenía que estar un año dos tres pleiteando para llegar a una sentencia sino que en la primera resolución después nos ordenaba ir a retirar el dinero de tal modo que nosotros los primeros seis meses ya más de la mitad de mis clientes habían recuperado todo su dinero era algo muy rápido yo esto es lo mismo que me pasó a mí cuando estaba pescando tirábamos la caña y salía el pez acá yo metía la demanda y al mes ya venía la resolución vayan a cobrar cobraba el cliente cobraba yo todos contentos entonces este tipo de situaciones como la que estoy contando nos muestra que efectivamente los peces la pesca de peces grandes simboliza ganar dinero otro otro símbolo de digamos de ganar plata es son los grillos aquí en la cotidia tenemos tenemos al menos aquí esa esa su partición si su partición hay que decirlo porque generalmente la palabra su partición se utiliza de modo peyorativo y yo no lo utilizo para nada de modo peyorativo claro su partición es como algo contrario a la religión y contrario a la razón según las definiciones no si la razón logra entender el funcionamiento analógico de la realidad no es contraria a la razón la superstición yo diría que habría que habría que resignificar la palabra superstición y separarla un poquito de esto que hemos que hemos mencionado de la gente que se obsesiona y no quiere pisar la unión de las baldosas eso sí sería una superstición en el mal sentido es decir es un pensamiento mágico mal aplicado que no nos sirve que efectivamente solo sirve para traer ansiedad y preocupación y no tiene absolutamente ninguna utilidad pero si nosotros aprendemos a leer el funcionamiento simbólico de la realidad vamos a vivir igual de despreocupados que un escéptico pero vamos a enriquecernos al poder comprender cómo funciona la realidad además que nos va a dar confianza en algunos casos para afrontar ciertas cosas en Argentina se dice que el grillo cuando un grillo canta adentro de una casa que eso trae dinero canta por supuesto sabemos que lo que hace es pasar las patas por sus alas y eso produce el sonido característico del grillo nosotros decimos el grillo canta bueno lo que yo mencioné de los de los sentimientos de nuestros sentimientos que debemos prestar atención a nuestros sentimientos durante el hecho insólito al cual después vamos a reconocer como un presagio es una regla general cuanto más agradable es nuestro sentimiento en ese momento más agradable será el hecho presagiado hay muy pocas excepciones yo en este momento recuerdo una sola que es la de pisar excrementos es algo desagradable sin embargo presagia también ganar dinero es de las pocas excepciones esta a la regla la regla es que el sentimiento agradable anuncia un sentimiento agradable del hecho presagiado no hay que exagerar con la inversión yo a veces leo tratados o estudios sobre el significado de los sueños y he leído más de un estudio donde prácticamente cualquier suceso simbólico se interpreta como su opuesto ¿no? libros que nos dicen encontrar soñar con una moneda soñar que encontramos dinero significa vamos a perder plata significa vamos a perder plata si soñamos con el dinero digo no no es así vayamos a los refranes populares y ¿qué nos dice el refranero popular? el dinero atrae al dinero es un refrán conocido el dinero atrae al dinero claro que sí porque lo que funciona es el principio de simpatía lo similar se sincroniza con lo similar la famosa ley de la serie y esto es lo que ocurre la mayoría del tiempo lo inverso es muy raro que se dé se da en algunos casos como el caso de pisar el incremento que es desagradable y presagia un suceso agradable que es ganar una suma pero no tengan dudas ustedes que si ustedes se encuentran dinero por la calle y especialmente si es un comienzo de ciclo encontrar plata el primero de año eso presagia ganar dinero bueno otros principios orientadores que vamos a dar es que los presagios especialmente cuando se trata de un suceso importante en nuestra vida no hay un solo presagio no hay una sola señal sino que se dan en cadena las señales y los presagios se dan en cadena y cuanto más importante es el hecho presagiado mayor cantidad de señales vamos a tener previas a ese suceso esto es creo que alguna vez lo he mencionado es más o menos como tirar una piedra en un estanque y ver que genera ondas una piedra pequeña va a generar ondas muy de mucha frecuencia ondas muy próximas unas a las otras y la caída de una roca grande va a generar ondas grandes y más separadas unas de otras así pues si nosotros vemos que hay una serie una cadena de presagios que que van apuntando en un mismo sentido sabemos que están simbolizando un hecho importante que va a ocurrir son los presagios en cadena a veces incluso llegan al punto de convertirse en un leitmotiv como en las novelas bueno fíjense que estamos haciendo estamos haciendo analogías con las novelas con los sueños porque los símbolos del destino efectivamente tienen distintos ámbitos de acción la ficción los sueños y también los sueños despiertos y también los hechos inusuales de nuestra vida todos comparten un mismo código simbólico así que tenemos presagios en cadena y también hay presagios individuales y presagios colectivos hasta ahora hemos venido hablando sobre todo de presagios individuales pero vamos a dar un ejemplo una estrella fugaz es algo que lo ve una sola persona o dos que justo están mirando el cielo en ese momento porque realmente muy fugaz muy efímera sirve como presagio para esa persona o para las pocas personas que la estén viendo mientras que un cometa es algo que lo pueden ver millones de personas en las escasas ocasiones en que los cometas se ven a simple vista ojo un cometa que ve un astrónomo por un telescopio no sirve como presagio porque la gente no lo ve mira eleva la mirada al cielo y no lo ve cambio un cometa como en el caso mío yo he visto una sola vez en mi vida un cometa simple vista que durante varias noches se mantuvo en el cielo el cometa Magno que apareció en el año 2007 comienzo del 2007 se vio en todo el cono sur no se vio en el hemisferio norte y ¿qué presagio ese cometa? bueno ese cometa apareció en enero del 2007 se vio en Brasil se vio en Argentina se vio en Chile son los países que están por debajo del trópico el sur de Brasil lo está y ¿qué presagio ese cometa? bueno si vamos a la historia vamos a ver que en la Argentina por primera vez en nuestra historia en el año 2007 fue votada fue electa y asumió una presidente mujer en Brasil ocurrió lo mismo con Dilma Rousseff el mismo año y en Chile a fines del 2006 también tuvieron su primera presidente mujer es decir que sincronizándose con la llegada del cometa con la visión del cometa para millones de personas en el cono sur sudamericano hubo un cambio importante en la política porque por primera vez tanto en Brasil como en Argentina como en Chile hubo presidentas mujeres cosa que jamás había ocurrido en toda nuestra historia y eso le da la razón a un filósofo chino que del siglo séptimo que dijo que los cometas traen cambios y se suelen invertir las cosas no siempre presagio en algo malo en este caso pues no fue malo lo que ocurrió simplemente ocurrió que las mujeres empezaron a figurar en el poder político esos son presagios colectivos claro que sí podríamos hasta profundizar esta esta reflexión diciendo que los cometas el polvo cometario está formado por los desprendimientos del núcleo de hielo del cometa y el polvo cometario que queda una vez que pasó ese cometa la tierra a veces en su órbita vuelve a pasar por donde hubo alguna vez un cometa y cruza por donde está el polvo cometario y ahí se producen las estrellas fugaces es decir el polvo al ingresar a la atmósfera produce lo que llamamos una estrella fugaz es decir que de los miles y millones de motas de polvo del cometa se producen las estrellas fugaces así que el cometa en sí es como una gran nación o como la humanidad y cada una de esas motas de polvo somos nosotros entonces anuncia un destino individual estos son los presagios individuales y los colectivos ahora bien están los presagios provocados y los presagios espontáneos nosotros aquí hemos venido hablando de los presagios espontáneos los que se presentan de manera espontánea entre nosotros pero están los presagios provocados como son la tirada de Tarot o el I Ching el principio es el mismo porque lo que refleja la tirada de Tarot lo que refleja las monedas de I Ching y lo que refleja el presagio espontáneo es el momento presente es como una cifra del momento presente ahora el momento presente está informado por el pasado y por el futuro está preñado de futuro el presente por eso cuando nosotros en una tirada estamos simbolizando el presente sobre la mesa cuando están las cartas ese presente está preñado de futuro y por eso es que podemos ver signos previos de lo que va a ocurrir porque ya ese presente cercano está afectando nuestro futuro así que el signo es simplemente una confirmación a veces el signo incluso por eso cuando hablamos de señales el signo es una confirmación a veces de lo que estamos viviendo por ejemplo voy a dar un ejemplo el año pasado mi mujer después de muchos años pudo tener un taller de pintura propio ella es maestra de plástica pintaba en casa pero claro la pintura lleva mucho espacio los cuadros los pinceles es un poquito complicado nosotros somos una familia con cuatro hijos y realmente es difícil encontrar en la casa un lugar para la pintura y ella siempre soñó con tener un taller propio ahora que los chicos han crecido y que la situación económica nos lo permitió pudo por fin a principio del año pasado alquilar y tener un taller propio después de muchos años bueno el día que nosotros fuimos al taller llevamos los elementos de trabajo el tablero y demás cosas cuando volvimos a casa ya era de noche por la ventana de nuestra habitación se veía se ve un fragmento de cielo muy pequeña ella vio ella sola vio una estrella fugaz de ella del tamaño de la luna que cayó y la vio en el yo generalmente cuando quiero mirar el cielo te voy a salir en la terraza porque en nuestra ventana no se ve casi nada bueno esa estrella estuvo en el lugar justo para que ella la viera cayó ella vio la estrella fugaz en el mismo primer día en que logró su taller tan ansiado de pintura es decir que en este caso no le estaba presagiando nada la estrella fugaz le estaba confirmando que se le había cumplido el deseo es decir había un sincronismo en este caso fue una señal una señal de confirmación mira tu deseo tan ansiado de tener tu taller te lo he cumplido eso es como si la estrella le dijera eso y aquí llegamos a la la gran pregunta ¿quién nos habla? estamos diciendo los presagios nos hablan en un lenguaje simbólico ¿no es cierto? y nos dicen cosas cosas importantes para nuestra vida para nuestro destino bueno ¿quién nos habla? esa es la gran pregunta y aquí es donde debemos trascender todo pensamiento materialista y danos cuenta que el que nos habla es nuestro yo no circunscripto el yo que no se circunscribe a nuestro cuerpo nuestra mente no está encerrada entre la frente y la nuca nuestra mente es una con todo el universo el yo no circunscripto el yo que se funde con el universo es el que le está hablando a nuestro ego a nuestro yo circunscripto al cuerpo y a lo que nos interesa de una manera un poco egoísta a todos ese yo no circunscripto le habla al yo circunscripto yo por lo menos lo consigo así es un tema muy difícil pero a veces se dice ese lenguaje de Dios a mí me cuesta pensar en un Dios antropomórfico que me esté diciendo a mí mira Demetrio vas a ganar dinero con unos juicios pienso que con tantas galaxias que tienen para administrar Dios sería y tantos billones de seres no solo humanos de seres de todo tipo que habitan en nuestro planeta estar ocupándose de decir mira vas a tener un taller de pintura te va a ir bien en tu profesión este año realmente no lo creo así yo creo que es nuestro los primeros interesados en nuestro destino somos nosotros mismos entonces es la parte de nuestro espíritu que está fundida con el espíritu universal la que nos habla a nosotros y nos explica y nos anuncia lo que va a ocurrir especialmente en los momentos de transición ahí es cuando se prepara un cambio importante para nuestras vidas en esos casos se producen presagios en abundancia nuestro espíritu produce patrones nuevos que encuentran expresión en el mundo material es decir la verdad es decir hablando NER